Estamos justamente en un mes aniversario y bueno, ahora todas las actividades han coincidido y mira qué más alegría para la carrera, justamente están haciendo el video de la Reina Bufa, el sábado es la coronación, cada semana hay una actividad como es típico de la carrera civil en el octubre rojo. Bueno, felices todos, contentos y bueno, que además no solamente es una fiesta para civil, sino una fiesta para toda la universidad. Importante el triunfo. Importante, importante. Muchas gracias Javier por apoyar a todos y todos felices estamos aquí, se han venido en patota todos. Hay mucho talento, no solamente deportivo, cultural, realmente la juventud le da una vitalidad, una fuerza y el conocimiento y el talento y todo lo que puede haber en la juventud. Realmente, si no es la juventud, que fuéramos de nosotros, ¿no? Estamos en aniversarios de Ingeniería Civil, estamos en el mes de octubre, que es el octubre rojo. Este sábado tenemos la fiesta de la elección de la reina Bufa, que es en el mes de octubre, aquí en la avenida. Está toda la universidad invitada, pueden ir. Besos. Vengan a la Bufa, todas las hermosas. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal!